Comunidad de Fuego, estamos a la orilla del lago de Siragüen en un escenario buenísimo y espectacular para una receta exquisita y muy de ocasión y muy de esta locación. Vean ustedes un huachinango a las brasas, lo hicimos de principio a fin, les voy a enseñar como terminamos haciendo esto con este gran acompañante y este tremendo acompañante, un maridaje perfecto con nuestra porter de abovir, sí, la de miel de hoja de aguacate. Quédate en este capítulo desde Siragüen porque aquí en Comunidad de Fuego estamos listos. ¿Tú estás listo? Comenzamos. Quisimos salir de la rutina y tomamos carretera hacia uno de los lugares más bonitos de Michoacán. El maravilloso lago de Siragüen, que está a sólo 35 minutos de la capital Morelia y es un pequeño lago de color azul profundo que nace en el municipio de Salvador Escalante. Ahí, ahí tras los árboles se comienza a asomar. Y llegamos a Ecoarboleda Siragüen, una hermosa propiedad a pie del lago donde encontramos un bello rincón para preparar un huachinango a las brasas. Prendemos nuestro fuego y dejamos que se haga brasa. Y comenzamos a picar finamente unos cinco dientes de ajo, lo más fino que puedas. Y en delgadas tiras, rebanamos un pimiento morrón. Te recomiendo que sea rojo, por el tema de la presentación nada más. Lo mismo con una cebolla morada, a medias lunas, tanta como quieras. Repite el proceso con un chileguero y reserva estos vegetales para más adelante. Hoy tenemos un precioso y fresco huachinango de un kilo trescientos gramos, al que le vamos a hacer estos clásicos cortes en los costados. Asegúrate de llegar hasta la espina. Ahora, los sabores. Primero, un poco de aceite de oliva. Y en el interior del pescado, van unas ramas de cilantro fresco y desinfectado, además de un par de rodajas de limón. Y por fuera, sal de grano, por supuesto. Sal al gusto, pero no abuses. El pescado absorbe mucho los sabores, así que sé prudente con la sal. Ajo picado. Trata de introducirlo entre los cortes que hicimos. Y cierra con este root de sal de jamaica y vino tinto de La Magia de Boo. Productos de alta calidad que serán un gran complemento en tu cocina. Pruébalos. La Magia de Boo. Cuando lo tengas listo, lo puedes colocar directo en la parrilla. O bien, en una zaranda. O como en mi caso, que conseguí esta estructura que es muy práctica para asar pescado. Comunidad de Fuego, ha llegado el momento de colocar nuestro pescado en las brasas. Tenemos esta estructura que ocupamos también para hacer espadas brasileñas, que se acopla perfectamente hasta a nuestro asador portátil. Y aquí podemos hacer dos cosas con nuestro pescado. Directamente a la brasa en fuego directo. O lo podemos colocar encima y sellamos al final. Tal cual como si fuera un corte de carne. Lo podemos sellar primero. O primero cocerlo y después sellarlo. Hoy he decidido sellarlo primero. Como tiene mantequilla, vean como salta la brasa. Y ahí lo vamos a dejar dos minutitos. Lo volteamos dos minutitos y lo elevamos a nuestra temperatura ideal. Y después de unos cinco minutos, llega la primera curva. ¡Excelente! Ve cómo se va dorando la piel del guachinango. Eso era lo que buscábamos. El momento abovir llegó. Nos vamos a aventar una refrescante ultra. Traguito discreto. Discretito, porque nos están viendo. Después de otros cinco minutos, vamos a colocar a esta altura nuestro pescado. Si no tienes manera de elevarlo, entonces espera a que la brasa baje de intensidad para que puedas cocinarlo lentamente. Y mientras tanto, en una sartén colocamos algo de aceite. Y cuando esté caliente, dejamos caer nuestros vegetales. Ajustamos con sal al gusto. Y ponle un poco de vinagre de vino tinto. Y algo de salsa soya. Y déjalos ahí hasta que todo caramelice. Pasados unos treinta minutos, nuestro guachinango está prácticamente listo. ¡Claro! ¡Una tortilla de maíz recién hecha! La conseguimos aquí en la zona. Así que ya se imaginarán que está buenísima. Le ponemos pescado a la tortilla, pescado a la brasa y nuestros vegetales. Por supuesto, aguacate. Y mucho limón. ¡Y a probar! ¡Buenísimo! 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 ¡Gracias!